Os leo de mi libro Las alas de una alondra madrugando Poema número 4 Aquí está la alegría y en sus manos se tienden los leones Alegría, hacia tu vientre me inclino y del verdín de tu pubis cae rocío Alegría, ya no quedan motores rotos herrumbrando los caminos Y en mis ojos hay puertas que no quieren cerrarse Por sus arcos pasa la vida con los cabellos sueltos Parten trenes cargados para limpiarse al alba Alegría, eres como una muchacha con las piernas abiertas Y en tus muslos las hiedras hacen ríos Alegría, he buscado tus ramas Aquí está la madera dilatada Al parto de tus flores voy desnudo Y de mis dientes caen palomas Que propagan tu nombre por la tierra Ecodulzo de plumas en el barro Hoy la vida letea como un pecho Alegría, contigo en pie el mundo se levanta Y las raíces avanzan por las calles Tienen cuello y gargantas Nada entiende la muerte Escucho su pesado aliento de bestia sometida Como argollas danzantes en el hocico húmedo del toro Es verdad que hubo noches en que la ciudad dormida Se golpeaba contra todas las farolas Es verdad que fui una sombra O quizá solo el viento al que puse mi nombre O tal vez solo olor de mueblería abandonada Y allí estabas tú, Laura Salvaje Y estaban tus cabellos golpeantes de sudor encharcados Cuando me veías llegar hacia ti Igual que un vaso que se rompe en el suelo Y unas manos cansadas saludaban Es verdad que fui el hambre al que llamaron hombre Y con abrigo gris vagaba por las calles Pero hoy está aquí la alegría Y en sus dedos cabalgan las montañas Alegría, no es para mí sino toda tu boca Te repartes como la luz al alba Y para todas las casas traes alfombras Rojas telas de polvo liberadas Alegría, con los labios dispuestos Y atendida la ropa te recibo Y en un golpe de mar van las derrotas Te reparte puedes quedarte Roo Pensada por tu boca ChatePA Cassia Pari Caraca Pasada Ed Cukil Prima Caraca Pasada Tu Contra